Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Comisiones Obreras se encuentra inmersa en un proceso congresual durante el cual se elegirán a los nuevos y nuevas representantes del sindicato. Asimismo, este proceso está sirviendo para debatir la política de acción para los próximos cuatro años. Empezamos. El pasado 12 de diciembre se inició el proceso democrático y participativo para elegir a las personas que van a dirigir los diversos ámbitos organizativos de Comisiones Obreras y para debatir los planes de acción de los próximos cuatro años. Para Comisiones Obreras es fundamental que los y las afiliadas sean las verdaderas protagonistas del proyecto colectivo que supone el sindicato. Con esta premisa se inició el proceso hace ya más de tres meses, abriendo espacios en los que la afiliación pudiera escuchar y ser escuchada, donde debatir y proponer, donde votar por las personas que más les representasen, por los proyectos que consideraran más adecuados para su sindicato. Desde aquellas primeras asambleas hasta ahora, el proceso no ha parado. La Federación de Servicios Comisiones Obreras está inmersa en los congresos territoriales que empezaron el pasado 28 de febrero en Euskadi y acabarán el 31 de marzo en Asturias. Hasta ahora se han elegido a ocho de las 17 personas que van a liderar las federaciones territoriales de Comisiones Obreras Servicios los próximos cuatro años. Cuatro mujeres y cuatro hombres. Raquel Díaz, Euskadi. Roberto Sánchez, Murcia. Marta La Iglesia, Aragón. Lucía Trenor, Galicia. Brigis Oánez, Castilla-La Mancha. Luis Jiménez, Cataluña. Miguel Periáñez, Madrid. Marcos Gutiérrez, Castilla y León. Tras los congresos territoriales, se celebrará el Congreso de la Federación de Servicios Comisiones Obreras los días 23, 24 y 25 de mayo. Comisiones Obreras Servicios. Avanzamos contigo. Y hasta aquí hemos llegado. Os recordamos que podéis encontrar los documentos que se están debatiendo en la Federación de Servicios en nuestra página web www.ccoo-servicios.es www.ccoo-servicios.es